hola buenas aquí es cool y volvemos con otro capítulo más de potioncraft chicos seguimos con nuestra tienda de alquimia recordad que este vídeo forma parte de un directo que lo estoy cortando en varios trozos que me podéis ver en tweets de lunes a jueves por la tarde y que tenéis el enlace de tweets en las descripciones del canal y de los vídeos así que os espero en directo para que podáis comentar y hacer que la comunidad sea cada vez más grande chicos no me entretengo hoy en presentaros cómo va el juego los que estáis aquí ya sabéis de qué va la cosa así que nada vamos al lío y disfrutad del vídeo perdón vamos a ir aquí quién viene el señor mago no sólo me vendes libros páginas del libro me da igual eso me estoy sin no me estoy sintiendo muy bien no paro de toser y me duele la cabeza pues toma una poción la cerradura de mi puerta está atascada como está atascada toma aceite no puedo dormir tienes una poción para eso pues sí tenemos pociones para todo señora vale dame seta acuática ya por favor no me la da es muy asqueroso esto venga dios vamos voy a luchar contra un amenazante dragón que escupe relámpagos así que necesito una protección contra eso tu tienda ha ganado popularidad me voy al bosque a rastrear la caza me vendría bien una opción que me ayudase a cazar mejor quiero aprender a usar la magia para invocar luz necesito una poción con un efecto similar necesito veneno quiero matar a una rata que no sabe estar callada adiós me ha dado cuenta de que me falta velocidad de movimiento y la agudeza necesarias durante la batalla tienes algo que me ayude velocidad de movimiento te doy la de velocidad vale vale a ver chicos bastante guay no ya hemos llegado al nivel que yo quería lo tenemos aquí y nos faltaría por crear el rubedo que nos podemos poner manos a la obra ahora que tengo bastantes ingredientes a ver lo primero es meter aquí esto vale opción de rejuvenecimiento 3 opción de rejuvenecimiento 3 marchando y de salud 3 rejuvenecimiento 3 y salud 3 vale el líbido 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 hay que hacer 3 de líbido esta puedo hacer 2 y esta puedo hacer 1 pues perfecto rejuvenecimiento rejuvenecimiento vale berserker y crecimiento berserker no me valen gente necesito berserker solo vale berserker y crecimiento es lo que nos falta esto lo voy a dejar aquí berserker y crecimiento vale la de berserker está aquí arriba vamos a por ella la primera bueno 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 pues bueno vale venga, vamos vale, acerquémonos que hay que ajustar esto vale vale, la de Berserker se la pongo ahí muy bien, ya tenemos la de Berserker la de Líbido vamos a echar ahí una ahí otra ahí vamos bien, ¿no? rejuvenecimiento por aquí y salud por aquí vale, esto lo llevamos bien nos faltaría ahora la de crecimiento 3 crecimiento 3 ¿dónde tenemos crecimiento? la de la hojita aquí a la derecha vale, vamos esta no debería suponer ningún problema hacerla, ¿eh? una de estas raras por ahí no podemos utilizar bueno, podemos utilizar esto la de la hojita 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 el Vale Perfecto Crecimiento Aquí Estamos guay Crecimiento y agrandar Vale, hay que hacer la de crecimiento Crecimiento 3, agrandar 2 Esta ya tiene más miga Aún así la hacemos también Me da igual ¿Y la seta acuática qué fue de ella? Esa es una buena pregunta Es que tampoco vienen de estas Es curioso, ¿eh? Gracias por ver el video Dime que llegas, ¿eh? Lo necesito Venga, no te rompas, por favor Vale, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Eu gosto de iso Esta me vale, ¿eh? Cuidado Encima no la usamos nunca Vale, dos Eh, a ver ¿Dónde está Lo que hice? Esto Dos Dos Vale, más comisas Esto lo tengo Que lo acabamos de hacer Va aquí, ¿no? No, en el de arriba En el de arriba Vale, eso lo tenemos Habría que hacer uno de estos, chicos Que ya se me ha acabado A ver Mucha cosa aquí, ¿eh? Madre mía Líbido y rejuvenecimiento Líbido 3 Agilidad Velocidad Vale, esta la veo viable Líbido y rejuvenecimiento Uy, aquí hay cosas un poco Un poco locatis, ¿eh? Pero bueno, hacer 3 de rubedo Puede ser muy positivo Para nosotros Ya nos quedaría crear la piedra filosofal, ¿no? Voy a dormir, chicos Vamos a atender un poco al público A ver si podemos pillar alguna poción y tal Vale, algo que podamos comprar Necesito una poción que aumente mis estadísticas de combate Esta no te vale Mira que tiene de todo, ¿eh? Esta Perdí contra mi amigo la última vez que jugamos a las cartas Necesito una poción de suerte Pues me parece que no hay, ¿eh? Un tesoro de un cofre enterrado en el campo Necesito una poción para abrirlo Pues una poción de ácido Debo abrir que ni pintado Necesitas una poción De una explosión Pues no tengo para hacer explosivos, ¿eh? Más fuerte, más rápido Y más ágil Toma ¿Y la acuática me la vas a traer en algún momento? ¿Eh? ¿Piensas traer la seta acuática? O algo parecido Porque ya me estás tocando las garichis No me apetece hacer nada últimamente No tengo inspiración No tengo inspiración ¿Puedes ayudarme? Como que no, si esta te da inspiración ¿Tú estás boba o qué? No puedo ayudarte Creo que me han maldecido Adiós Quiero reconciliarme con una persona Que es muy querida para mí Para mí Toma Necesito una poción Que dispersa la magia De mis experimentos ¿Tienes una? Dispersar magia no He creado un golem Pero hay un problema Es demasiado blanco Blando No blanco Blando Está mal traducido ahí Qué lástima Hemos bajado la popularidad Pues vamos a hacer otro diita A ver si viene algún vendedor Necesitamos un vendedor de setas En condiciones Bueno, este tampoco nos viene mal Cuidadito con este Esta me da bastante igual Esta no Esta nos viene muy bien Un par de estas Y un par de estas Necesito una poción Que proteja mi piel del fuego Esta debería No debería resultarnos Muy difícil de hacer Además teníamos una hecha Estoy bobo Quiero gustarle a un tipo Pero ni me mira Necesito una poción Que me haga valiente En la batalla Vale, a ver Plantas Hay que comprar Gente En plan Compulsivo Necesito una poción Que me ayude a volar Sobre un paso de montaña No, no Esta no Levitación Necesito una poción Ralentizadora Caracol 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 Necesito derribar Un edificio Viejo ¿Quieres una poción Explosiva O algo similar? Es que no la podemos hacer Gente Ah sí, mira Ya puedo Necesito una poción Que me proteja del frío Pues no hay Necesito una poción Que me ayude a oler mejor Perfume Fragancia Tampoco hay Ah, ya sé Por qué no puedo Lo que no tengo Es de esto Ajá Vale, vale, vale No pasa nada Chicos No pasa nada Bueno, hemos comprado Alguna piedrecilla Deberíamos poder hacer Líbido 2 Rejuvenecimiento 2 En base a aceite Hay líbido Hay líbido Por aquí Está el rejuvenecimiento ahí En base a aceite No hay líbido Es solo en base al agua Y el líbido está ahí Líbido ahí Y el rejuvenecimiento Estaba por aquí Aquí abajo Vale Pues tenemos que ir A por la líbido Y ya está 18 solo de esas No puede ser No puede ser Bueno, se hace Chicos No hay problema Vale A ver si Conseguimos Nivel 2 Que no me he dado cuenta Yo de eso Y ahí igual La hemos liado Vale Vamos a ver No No, no, no Esto no lo puedo usar Bueno, pues hay que salir de aquí Vale Vale Lo romperemos Yo creo que no No voy a decir nada Gente ¿Ahora qué? No, no, no No lo puedo usar No Vamos a ver si me sale lo que quiero hacer ahí. Igual me sale, ¿eh? Zeta acuática, sí. Zeta acuática. La zeta acuática... ¡Ha salido! ¿La habéis visto? No puede ser. Como haya salido, la he liado, ¿eh? Vale, tenemos dos. Y hacia la derecha, ¿no? Yo creo que con este lo hacemos. Con este vuelvo hasta casa. Piri, pip, piriri. Pip, 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 pip. Vale, estamos en base. Ahora hay que venir aquí abajo. Aquí a Paixo. A ver si somos capaces. Yo creo que sí. Y hay que hacer esta y dos más. O sea, que cuidado. Hay que seguir, ¿no? ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, vámonos. Hay que hacerla de nivel 2, así que... no hay problema. Vale, ya estamos aquí. ¡Ahí! Vale. Y ahora si la giramos... Vale. Ahí. Vale, tenemos esa. ¡Qué sudores, eh! ¿Qué hay para hacer esto del rubedo? No veas. Vale, tenemos esto. Lo podemos hacer ya el rubedo... Por ahora tenemos todo para hacerlo 3 veces. Y lo voy a hacer. Voy a hacer 3 de rubedo, pero porque vamos a gastar uno en la piedra filosofal y otro en esto de aquí. Y aparte de eso tengo que hacerme otra vez otro de estos, ¿sabéis? O sea, es que es una movida. Eh... vale. Pues vamos a por... Vamos a por... Eh... Líbido 3, agilidad y velocidad. Líbido 3, agilidad y velocidad. Seguir desde aquí. Tenemos líbido 3. Vale. Ahora hay que subir, agilidad, velocidad. Velocidad igual me compensa hacerlo, eh. Enscreva. Si me parece, ya... Lo es todo. Lo es todo. Lo es todo. Ya está listo, la mía. Lo es todo. Lo es todo. la velocidad la hacemos más o menos yo creo yo acredito y eso también, míralo ahí lo tenemos ya velocidad y ahora la agilidad seguramente sea más práctico bajar hasta aquí y ahora vamos hacia la derecha con estas que hay un montón que hay 85 igual tenía que haber hecho más pociones, ya que me pongo a hacer esto habría sido más práctico haber hecho pues bastante vale, ahí lo tenemos guardar receta acabar poción y hacemos dos más y esto no me interesa para nada ok esta va aquí de la que tengamos tres está bien está bien vale vale, vale nos faltaría esta de aquí y luego tres más o sea, es que flipas bien bien bien, bien cuando creemos el rubedo voy a mirar antes la receta de qué pedir aquí porque aquí habrá que meter un mineral y de aquí a otro y a lo mejor son estos dos en plan rubedo y citrinitas y entonces no hacemos tres ¿sabéis? no merece la pena porque ya tenemos un 8 ahí vale a ver sanación seguir desde aquí sanación y fuerza sanación y fuerza y sería fuerza 2 esta uy, tengo solo tres no, no hacia abajo lo que hay es lo que hay ¿no? bueno, esta mira es fuerza 2 así que debería poder hacerla guardamos acabamos hacemos dos más y eliminamos la receta vale 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 esta va aquí creo perfecto perfecto vale ya tenemos todo esto y ahora nos quedan las tres pociones de esta parte de aquí arriba que es chunguilla o sea esta es la que la que más miedo le tengo esta es bastante enrevesada esta es bastante enrevesada pero bueno pero bueno se podrá hacer vale si partimos de una de de estas que podemos hacer 40 bien hemos dicho que tiene que ser dos corazones antiveneno antiácido y rejuvenecimiento esto hay aquí aquí está el antiácido y el antiveneno dónde está la protección la protección para el veneno no está aquí aquí está protección contra el fuego protección contra el veneno vale lo tenemos aquí sería venir aquí de aquí a aquí y de aquí a aquí oye no está tan mal no está tan mal y serían uno 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 pillar uno de cada eh esta venga que la veo fácil solo hay que seguir bajando por aquí y dándole caña vale lo que pasa que vamos a bajar aquí en recto nos ponemos en paralelo al a la del antiveneno pin 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 y si voy hacia la derecha este me da es que esto es lo que me fastidia aquí estoy bastante bastante más es que no quiero gastar estas piedras y bueno pues nada hasta aquí lo dejamos ya que llevamos tiempo suficiente espero que os haya gustado si es así como siempre dadle al like y mañana nos vemos con más chao 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 Gracias por ver el video.